¿Qué es el Domingo 11 de octubre de 1914? Comenzó el Domingo 11 de octubre de 1914, cuando dos inmigrantes españoles, Fernando Toscano y su sobrino Enrique Toscano, decidieron editar un periódico, ya que ellos tenían una imprenta, que en aquel momento se llamaba Imprenta Casa Toscano. A los poquitos meses se sumó al equipo mi bisabuelo, Juan Alfredo López Jacob, que provenía de Pergamino. En aquel momento en que el correo empieza a circular por Firmat, Firmat era una villa, era pequeña, tenía solo 26 años desde su fundación. Se fundaron cuatro instituciones que no solo perduraron durante un siglo, sino que son plenamente activas y han jugado un papel muy importante en la comunidad de Firmat durante este siglo que viene transcurriendo. El primero en fundarse fue el Centro Socialista de Firmat, que tuvo que ver con los orígenes del correo, porque los tres, Fernando Toscano, Enrique Toscano y Juan Alfredo López Jacob, eran socialistas, eran militantes socialistas. Y si bien el correo nunca fue una publicación partidaria, sí traslucen sus páginas desde el inicio la ideología de ellos tres. Lo que dicen, creo que en el primer número, es que el correo, digamos el lema que tiene es independencia y cultura absolutas. Hasta que en 1922 se produce la primera interrupción en la publicación del correo. En ese momento lo que escriben, Fernando y Alfredo, no firman la nota, por lo cual no sé cuál de los dos lo hace, ellos dicen que hay como muchas adversidades, que el terreno es adverso o no favorable, y uno puede interpretar entre líneas que tienen que ver con cuestiones políticas del momento y también cuestiones económicas. Cuando en 1934 el correo vuelve a las calles de Firmat, ya ahí Fernando y Alfredo eran codirectores, es decir, que tenían compartida la responsabilidad de la dirección del periódico. Y es interesante lo que dicen en la editorial, porque dicen que ellos vuelven para representar a quienes quieren transitar el difícil terreno de la independencia. Evidentemente estaban tras esto de la independencia ideológica, creo, que uno puede leer entre líneas. La imprenta Toscano y después la imprenta López había pasado por distintos lugares de la ciudad, no había tenido un lugar fijo, y a partir de 1952 imprenta López tiene su lugar propio, por lo cual el correo pasa a tener su lugar propio, que es el edificio de Córdoba 1150, que es el tradicional y emblemático edificio que todo el mundo asocia al correo, y que ahora pertenece a mi hermano Gastón López, y sigue funcionando imprenta López. En 1950, durante la primera presidencia de Perón, ocurre la segunda interrupción de la publicación del correo. En aquel momento, bueno, se ve que había habido alguna publicación donde el gobierno interpretó que el correo era opositor al oficialismo, entonces los organismos del Estado que distribuían el papel prensa decidieron no seguir vendiéndoles, retaseaban el papel, entonces no se sabía cuándo iba a salir el correo, si iba a poder editarse. Dicen, yo nunca lo he visto, que hay algunos correos impresos en páginas de color, de papel de color, no de papel de diario. Y finalmente, en junio del 50, el gobierno clausura el periódico y detiene a mi bisabuelo, Juan Alfredo López Jacob, que en ese momento era su director. Estuvo detenido durante más o menos 15 días en la ciudad de Rosario. Así que bueno, imprenta López siguió trabajando, no se hacía ya más la publicación del correo, hasta que en 1954, según lo que uno lee en la editorial, ellos dicen que por pedido de la gente vuelven a publicar el correo. Si bien había habido otras publicaciones durante ese tiempo, parece que los vecinos de Firmat lo que esperaban era que el correo vuelva a circular. Así que en aquel entonces, mi bisabuelo y mi abuelo, los dos retoman la tarea periodística y la publicación del correo, que no se interrumpió nunca más hasta la actualidad. A partir de ese momento, ya llegando a la década del 60, se incluye a mi papá, Fernando, siendo muy joven, no solo en la tarea de la edición del periódico, sino también en la administración. Y terminando la década del 60, se incluye Juan Carlos Petruzzi, que en realidad no era de la línea familiar López, pero sí de la línea de mi abuela paterna Petruzzi. Así que en realidad eran distintas líneas familiares que confluían en lo que era la imprenta y el correo. Y yo empecé a trabajar a los 12 años de cobrador. En esa época nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y no sé qué cantidad de ejemplares se editaban, pero eran pocas páginas. Y bueno, empecé como cobrador, después a los 14, que yo me acuerdo que iba segundo año, y mi viejo y mi abuelo los números no les gustaban nunca, entonces me pusieron en la parte administrativa. A los 14 empecé a manejar toda la parte administrativa hasta el año pasado. O sea que en lo administrativo estuve siempre, inclusive en la época que mi papá era el director, yo figuraba como administrador. En el momento que yo ingreso al correo, tenía 15, 16 años. Pero yo ya había trabajado casi cuatro años en la imprenta Valerio, y casi un año estaba trabajando en Casascia cuando mi tía, la madre de Fernando, hermana de mi papá, me invitó a ir al imprenta, o el periódico también, porque Fernando estaba haciendo el servicio militar. Bueno, para mí fue una alegría, ¿no es cierto?, que iba a trabajar a un lugar que uno ya lo conocía, a la familia. Y bueno, a partir de ese momento yo llegué como tipógrafo, que era lo que yo hacía en los dos anteriores trabajos. Por más de 50 años el correo se hizo en forma manual. Se armaba cada una de las páginas, letra por letra, se imprimía en forma manual, primero a pedal, y después con una máquina, digamos que era un poco más automática, pero que no dejaba de ser manual. Después se distribuían nuevamente, digamos, las letras, terminada la impresión, y además quienes hacían todo ese trabajo escribían las notas. O sea que las mismas personas, que a veces fueron dos personas y después fueron tres, hacían todo el proceso, desde la escritura de la nota, la composición tipográfica, la impresión, el intercalado página por página para ser cada ejemplar del correo, y después la vuelta de la distribución de los tipos a sus lugares para empezar la nueva edición. Mi abuelo y mi viejo, y después Juan Carlos, paraban a mano, letra por letra, y después había que distribuirla. Otra vez en cada casillero, y se demoraba un día en distribuir todo el periódico. Pesaban 200.000 kilos cada forma. Después la época del helenotipo, que eran calientes, se fundía el plomo en caliente, y ya la manejábamos Juan Carlos y yo. Levantar letrita por letrita, los textos bastante importantes, después terminada la impresión, distribuirlas de nuevo y tratar de no equivocarte, porque si vos te equivocabas de una C o una H, y me estoy acordando de algunos avisos que por ahí salieron con errores, tenía que tratar que la letra vuelva a su lugar de origen. La década del 70, no solo por el cambio tecnológico que implicó, y porque esto hizo que, como Firmat crecía, era necesario cubrir más acontecimientos, había más ejemplares, más tirada del diario, hizo que el correo también tomara otro lugar. Fue una década muy importante, porque el correo pasó a formar parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una asociación nacional, ADEPA, y realmente a ser reconocido a nivel nacional, y posteriormente pasó, digamos, fue socio fundador de la cooperativa de provisión de papel prensa. Y bueno, después fueron sucediendo distintas gentes, hasta que, bueno, y en el 85, se incorporó a Mari. Si bien ella era maestra, era docente, se incorporó porque se ve que le gustó, y bueno, y tenía pasta para hacer eso y mucho más. Ella se empieza a hacer cargo de lo periodístico, y un poco empieza a introducir algo de la edición, les hacía hacer tapas y algunas cosas raras que siempre se quejaban, porque parecían, decían que eran muy alocadas, pero bueno, ella se las ingeniaba para que Emilio y Juan Carlos, que eran los que componían en ese momento, hicieran algunas cosas bastante alocadas para la tecnología de ese momento, y las posibilidades de tiempo, sobre todo, que el correo tenía. Posteriormente, ingresamos la cuarta generación de López al correo, primero a mi hermano, Gastón, que había ido a estudiar a la Fundación Gutenberg, justamente a través de ADEPA, él pudo ingresar, es un lugar, digamos, que tiene muy pocos cupos, pero a través de la participación de mi abuelo Emilio en ADEPA, él logró un cupo allí, y yo empecé a trabajar en la edición digital, también por esa época, 92 de 93, porque cuando empezamos a hacer la edición digital, simultáneamente se empezó a trabajar con la impresión offset. A partir de ahí, bueno, hubo otros profesionales que se fueron incluyendo, el equipo fue cambiando, pero lo que sí fue ocurriendo es que se diversificó bastante, se especializó el equipo, y se fue profesionalizando también. Cumpliéndose los 90 años del correo, ya estamos por el año 2004, el correo, digamos, innova nuevamente, entonces Mari fue en esto la precursora, ella estaba haciendo la licenciatura de periodismo, y su tesis de licenciatura fue justamente la página web del correo. Y el día del 90 aniversario del correo, se lanzó la página web, que hizo que los firmatenses que estaban diseminados por todo el país y por el mundo pudieran tener cada miércoles la edición semanal del correo vía internet. Bueno, llegamos a la actualidad, este fue un año importante para el correo, no solo porque fue, digamos, es, perdón, el año centenario, sino porque también hubo cambios. Yo pasé a ser la directora del correo, soy la bisnieta de Alfredo López Jacob, o sea que soy la cuarta generación, la primer mujer que está a cargo de la dirección del correo, porque Mari, de alguna manera, mi mamá era el alma del correo muchas veces, pero ella no fue la directora, lo cual es un orgullo, pero también una gran responsabilidad para mí. Nos cambiamos de casa, estamos ahora en Avenida Santa Fe 1347, donde funcionó en algún momento el correo, pegadito, Casa Toscano, en algún momento funcionó en el local que tenemos nosotros al lado, así que realmente fue una sorpresa cuando me encontré, con que volvíamos a uno de los lugares de origen. Y bueno, les decía que hubo cambios. Esos cambios se tradujeron allá por principio de enero, cuando empezamos a hacer algo que era impensado hace años atrás, unos pocos años atrás, que fue imprimir algunas páginas del correo a color. Y ahora, justamente hoy, que se cumplen 100 años de la primera edición impresa del correo, queremos un poco culminar, y que, digamos, justamente estamos celebrando el centenario, queremos culminar con la presentación del rediseño de nuestra página web. El correo a firmar tiene una base de 10 años de noticias, que ningún medio tampoco lo tiene, porque al ser el primer medio digital de la zona, es el único que tiene 10 años de información online. Entonces, bueno, aprovechando eso, estamos haciendo una reingeniería del sitio web para aprovechar toda esa información e incorporar cosas nuevas, nuevos servicios y demás. Tiene cuatro patas fundamentales que nos basamos para su reconstrucción. Lo primero que vamos a notar es que el diseño es mucho más limpio, más moderno, y está pensado para ser utilizado tanto en PCs como hoy por hoy en teléfonos celulares o tablets. Es decir, que responde a unos conceptos que se llaman responsivos, que permiten que los contenidos se adapten a las distintas pantallas. Después, otra de las nuevas patas que hemos incorporado, nueva tendencia, es la parte de redes sociales. Hoy por hoy es muy común que la gente comparta noticias o comente sus noticias, que los visitantes puedan encontrar distintos servicios ya incorporados y que tengan contenido dinámico, de manera de que puedan recurrir al correo de firmar como constantemente para hacer consultas como por ejemplo las farmacias de turno o las lluvias, que es muy común en la zona. La otra de las posibilidades que hoy permite la tecnología y las velocidades de transferencia es que podamos incluir videos o audio de notas directamente en las noticias. y otra cosa muy importante que es lo que mencionábamos antes es que contamos con un archivo de 10 años de historia digital donde podemos ir hasta octubre del 2004 y ver la primera edición digital de manera online. Yo me acuerdo de cuando tenía 3 años no trabajaba pero me acuerdo que me ponían a dormir abajo del mostrador de noche y mi vieja y mi abuela intercalaban el correo cuando estaban nada más que mi abuelo y mi papá trabajando y entonces las mujeres se intercalaban de noche. En mi FIA 600, en nuestra FIA 600 cargamos todas las cosas Moisés, ropa, bueno, todo lo que Esther tenía preparado para el nacimiento de Natalia y salimos. Pero el FIA no tomó rumbo a Rosario. Tomó rumbo opuesto hacia la Villa. Y me dice, ¿qué haces? No, voy a la Villa porque en ese momento no había celular, era medio difícil comunicarse. Me voy a la Villa porque en la Villa a veces encuentro a alguien para que mañana temprano le pasen el resultado del partido que esta noche va a jugar Argentina por un nocturno. Sinceramente, nunca pensé ser parte del correo porque era mi casa esa. Yo realmente iba a jugar ahí, pasaba muchas horas. En una época mi mamá estudiaba Maestra Jardinera y mi papá me tenía ahí hasta que ellos terminaban a las 11 de la noche y nosotros nos dormíamos en los papeles. A veces estaba mi hermano. Son 48 años casi. Ya, casi 48 años. Estar en esto y bueno, sin el estudio sin el estudio necesario, bueno, antes Fernando decía con mucha la verdad y sobre todo con mucho respeto, mucho respeto hacia todos y bueno, como decía también, en una población chica la forma de trabajar que se llevó una línea en el correo de firmar hoy me permite estar en mi pueblo, en mi ciudad y sentir el respeto de toda la gente que en tantos años ha estado nutriéndose de la información que uno le daba, ¿no es cierto? Mira, para mí el correo fue mi vida porque me crié ahí adentro, ya te digo, los tres años que estuve adentro de imprenta, tuve la suerte que Mari se enganchó en el correo que nada que ver ella ni familiarmente ni por estudio y después mi deboico también. Si bien gastó menos, pero él estaba en la parte técnica de impresión y esas cosas. Pero sí, el correo para mí fue todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.